cómo hago para seleccionar hoy las propiedades para saber en dónde puedo por ejemplo invertir en una propiedad en el caribe que llegue a pagarse sola frente a una que no yo la el primer requisito que te diría es indiscutiblemente va a utilizar una palabra muy coloquial aquí impajaritablemente indiscutiblemente tienes que asegurarte de que esté diseñado el proyecto para el airbnb que esté diseñado para que la gente reciba ese tipo de clientes eso significa un lobby hotelero ojalá con operación hotelera un conserje que sea bilingüe o sea hay pequeños detalles que hacen la gran diferencia y enamoran a esos clientes para que te puntúen mejor y por supuesto además de esa operación hotelera que la gente disfrute como si estuviese en un hotel que amenidades tiene no es lo mismo si me dice hombre tiene un sport bar tiene hamacas tiene camas thai tiene una piscina especial en el último piso en el roof garden lo que tú quieras sino que además de eso tienes que garantizar la calidad de esos materiales que cumplen esa condición yo vuelvo a la analogía tipo hotelero que tiene un buen hotel un hotel tiene cosas que son bonitas y durables esa combinación es demasiado importante en una propiedad que tú quieras que se pague sola porque hay cosas que son bonitas como tu tapete pero no duran y hay cosas no pues era era un desastre que duran pero que son muy feas entonces dura sí también bonito cuando tú quieres una propiedad que sea atractiva que sea un dulcecito para el mercado turístico tienes que pensar en un hotel cinco estrellas tienes que pensar en que los materiales que se utilicen sean de alta calidad o sea que sean sean bonitos atractivos pero diseñados tú lo dijiste muy bien ignacio para el alto tráfico si no está diseñado para eso pues es una desgracia y si además todo el proyecto no está pensado para temas como el bien vi corres el riesgo de que el día de mañana te cambia la reglamentación y ni siquiera te dejan rentarlo